Me pregunta, me exige que diga que pasó Cómo puedo evitarle una herida sin temor Por mis celos, rencores absurdos ya la he perdido Y mi alma se queja, estoy herido Ahora voy por la calle y es muy simple, fue mi error Por dejarla tan sola, tan triste, mientras yo Me entregaba en los brazos de otra que no entendía Entre lujos de fiestas, promesas que ella me hacía Y no le llames traición Porque me viste en brazos de otra corazón Piensa primero quien te entregó el primer amor Sé que he fallado y no merezco tu perdón Compréndelo, no fue traición Perdona por dejarte Sé que mucho has sufrido Ahora tienes amante Olvídame, te pido Perdona corazón Por haberte fallado Yo sé bien, dije mentiras Mi corazón es pedazo, se digo Perdona por dejarte Sé que mucho has sufrido Ahora tienes amante Olvídame, te pido Oye mira, mira, a lo mejor me equivoqué Oye, mira, mira, a lo mejor me equivoqué A lo mejor me equivoqué Oye, mira, pero también fallaste Señor, también fallaste Amante Pues tan pronto me alejé Con otro tú te enredaste Perdona por dejarte Sé que mucho has sufrido Ahora tienes amante Olvídame te pido Y se acabó, se acabó, se acabó Mi amor lo mataste Así le decía la jeva Al tratar de ya aguantarme Perdona por dejarte Sé que mucho has sufrido Ahora tienes amante Olvídame te pido Sé que no fueron seis meses Ni diez los que vivimos Sin embargo te entregaste Provocando en mí un olvido Oye la verdad Me grita Y ahora que no estás a mi lado Pienso que fallé Perdona por dejarte Te lo digo mami Sé que mucho has sufrido He sufrido Ahora tienes amante Olvídame te pido Y ahora que te veo en brazos de otro Entregándole tu amor Siento que me duele el alma Y me duele el corazón Y por eso Perdona por dejarte Sé que mucho has sufrido Ahora tienes amante Olvídame te pido Sabía que no servía Y sin embargo yo me tiré La negra fue fantasía Y por eso Hoy me mudé Perdona por dejarte Perdona por dejarte Sé que mucho has sufrido He sufrido Ahora tienes amante Olvídame te pido Olvídame te pido Difícil de olvidar A tu amor Que soñé La fantasía Que vivía Ya solo fue un sueño Y desperté Perdona por dejarte Sé que mucho has sufrido Ahora tienes amante Olvídame te pido Sabes muy bien Que yo fracasé Por lo que hice ayer contigo Ahora yo ando sin rumbo Y sufrir Será mi castigo Olvídame te pido Y la verdad Que fue mi error Pero yo La pagaré Lo que hice ayer contigo Que yo me教é Se merą Lo que hice ayer contigo